Ah, bueno, esta de acá volvemos con los Unchained, sería esta la mano de Dios de los Unchained, se llama, ¿ves? Cuando toca esta mano es buenísima, esta es para robar carta, esta es para poder traer el que yo quiera Una trampa cualquiera para poder romperla con esta y traerlo Cuando se rompe puedo traer uno, traigo este Este lo invoco en modo normal, destruyo ese que ya no es el otro que esté Y traigo otro más, todavía Fusionamos acá Entonces ya tengo el perrito este, que le puedo robar un monstruo que invoque de modo especial El rival en su medio fase 1 Y este que también, bueno, tiene 3.000 defensas, pero aparte en mi turno puedo también robarle otro monstruo y hacer otra fusión Otra sin, el enlace Y aparte tiene un lado de Oelen por si tiene dos monstruos poderosos y los cambio por este O sea, me tocó la mano, perfecta, más que nada por eso traer Ya ahí también lo cumpliría, porque invoque lo que invoque, ¿viste? Yo ahí usé esto Y ya se terminó matando el solo O sea, la victoria no importa tanto, eso fue lo menos Más que nada mostraré el tema que es lo que es la mano La mano perfecta, ¿viste? de este deck, ¿no? de Loan Chain Dejás un campo bastante lindo, ¿viste? con eso Son solamente dos monstruos, pero como te pueden robar monstruos Y encima real extra que me da más cartas Por lo que el invoque de modo especial La verdad que es buenísimo Y mejorable más, no te diría Así que bueno Por esto sería todo Nos vemos la próxima, muchachos Gracias por pasarse Gracias por ver el video Gracias por ver el video